¡Venga, chica! ¡Venga, chica! Lo importante es la palabra en este templo sagrado Predicando en esta tabla ya tengo el cielo ganao Predicando en esta tabla ya tengo el cielo ganao Estoy harta de ser tan pobre que no tengo nunca un burro Yo he hecho todos los sorderes y no me toca ni uno No me toca ni lo metido No me sale una derecha y es que tengo tal bajito Que no acierto ni la fecha No me toca el euro ya No me toca la del niño No me toca el bonoloto Aunque lo haga con cariño Quizás será que lo mío es la suerte en el amor Y eso a mí me tiene loca Pero me da que no es porque mi José tampoco me toca Y en el profeta en tu tierra no sabe su suerte Y en el profeta en tu tierra se hace devoto y creyente Lo importante es la palabra en este templo sagrado Predicando en esta tabla ya tengo el cielo ganao Predicando en esta tabla ya tengo el cielo ganao ¡Gracias!